barrio búlbala bueno este es el albergue del barrio los ángeles bueno también la entrevista como como se sienten ustedes ahorita con el nerviosismo que se sienten con nervios que que le parece esto porque desde temprano que es lo que miraron los efectos de viento que es lo que miraron desde temprano la lluvia que no se para tenemos que pasar mojándonos con los niños chiquitos y ya se está viendo de esta hora como que ya va avanzando más y cuántas personas de tu familia están acá trajeron todas las familias como 30 personas la verdad niños adultos tercera edad discapacitados hoy